hola a todos soy Liz y una vez más bienvenidos de nuevo a mi canal hoy voy a compartir con ustedes cómo decoro mi agenda de planeación de mi primera semana de febrero del día 3 al 9 de febrero aquí os haré esta linda cinta decorativa en la mitad de la hoja siempre me ha gustado adelantarme una semana antes para poder mirar bien si tengo que hacer algún cambio en la semana que viene y para poder planear bien mi semana si no has visto mi primer vídeo de plan with me tengo una combinación de dos planificadores uno es mi kiki k y el otro es mi happy planner acá uso las pegatinas stickers de happy planner siempre me ha gustado son muy bonitas muy llamativas y hay una variedad de stickers o pegatinas que puede usar para todo tipo de ocasión aquí usaré este lindo corazón en esta esquina para mi semana más de febrero estas dos planificadoras como les venía diciendo las llevo ya trabajando por más de cuatro años me gustan las hojas o los inserts de happy planner me parece que son muy fáciles de conseguir son muy muy funcionales para mí para lo que yo necesito y tienen un costo muy razonable más de 4 años me gustan las hojas o los tetas de café me gustan las hojas o los expertos que pueden usar el libro que no se han indicado me gustan las hojas o los cursos que vuelven a su ella me gustan las hojas o las hojas, y me gustan las hojas, y las voy a decirles de la Estas pegatinas las conseguí hace como dos años en Target, en el estante de todo por un dólar. Siempre trato de conseguir ofertas y buscar pegatinas que estén a buen precio, estas me parecieron muy bonitas, ya que tienen colores que van con la cinta decorativa de corazones que tengo en el medio, me gustan sus colores como los rosados, los morados, el amarillo, colores lindos que van con el tema que estoy usando. Aquí decidí enumerar la cinta decorativa de la cinta decorativa de la cinta decorativa para elaborar mis cinco metas que me plantee para el mes que viene de febrero, en vez de usar la plantilla de corazones. La plantilla de corazones la usaré para mis tres tareas diarias más importantes que tengo que realizar durante el día. ¡Gracias! 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 Este libro de pegatinas es de Happy Planner. Tiene 1475 pegatinas de actividad física. Estas pegatinas de deporte me ayudan a motivarme y recordar los días que tengo que hacer ejercicio. Me cuesta un poco hacer ejercicio en la época de invierno porque normalmente monto bicicletas de carretera al aire libre sola con mi esposo Robert o cuando voy a montar bicicleta con las chicas. Me encanta la libertad, el viento, la sensación de ir moviéndose. Para mí no se compara con nada. Siempre he montado bicicleta desde muy pequeña. También me gusta ponerme metas de distancia y velocidad en mi bicicleta. Durante el invierno hago ejercicio en mi gimnasio y con las chicas nos motivamos mensualmente para tomar clases de zumba, yoga o tomar desafíos mensuales de diferentes ejercicios. Otra forma que hago ejercicio es cuando bailo danza folclórica latina, que me encanta. Me encanta la música, el ritmo. Desde chiquita también siempre he bailado y ha sido parte de mi cultura. Aquí tengo uno de mis libros de sellos. Este es un álbum de fotos y lo usé para poner algunos sellos. Me gusta usar sellos para decorar mi agenda de planificación. En la primera página tengo los sellos que más uso frecuentemente y así los tengo a la mano para mi uso semanal. Aquí uso un sello de casa. Yo uso la tinta de color rosa en donde pondré mis quince minutos de limpieza diaria de diferentes partes de nuestra casa. Como por ejemplo, limpiar el baño principal el lunes, el martes limpiar la sala, el jueves limpiar el porche y así sucesivamente para que me entiendan. Me gusta vivir en armonía y creo que la limpieza es vital para sentirnos bien con nosotros mismos y tener un lindo ambiente a nuestro alrededor. Como parte de mi Mi planeación, también planeo mis días de contexto de mis videos, grabaciones, edición de videos de YouTube, las fotos para mi página de Instagram, la edición para mi blog y también mi página de Facebook. Soy fisioterapeuta, maestra y actualmente soy chef y los menús diarios que preparo en mi trabajo y en mi casa es parte de mi pasión. También preparar platos deliciosos para mí, para mi familia, mis amigos y clientes es parte de mi vida diaria. La cocina es un lugar de los sabores, la sustancia, los suspiros y los secretos, pero también de las sorpresas, la alquimia, los colores y las memorias. Para mí, el cocinar es un arte que me inspira cada día. ¡Gracias! 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 Como ya viene febrero, aquí quiero cubrir la hoja de la última semana de enero, cortando esta hoja decorativa que combina con los colores y el tema que estoy usando para la primera semana de febrero. También corté una cartulina de color rosa para usarla al principio de mi agenda de Kiki K. Esto le dará un aspecto más llamativo a la agenda. ¡Gracias! 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 1 1 1 2 2 2 2 2 Esta es mi agenda planificadora de Q&K, la podrás conseguir en la descripción de este vídeo y youtube, usé esta de color rojo para el mes de febrero, también la uso en el mes de diciembre, más adelante quiero adquirir una de color rosa pero por el momento esta es la que tengo y la que usaré para este mes que viene. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!